¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en esta semana vamos a iniciar y vamos a ir conociendo un poco acerca de la formalización, que es el tema en el que vamos a entrar, ¿no? Bueno, quiero en esta ocasión empezar con algunos conceptos y quizá terminaremos haciendo algunos ejemplos, pero en sí necesito que tengamos la teoría. En primer lugar, tengamos la teoría y podamos, porque yo sé que esto es nuevo para la mayoría, por no decir todos, no han visto lógica, en primaria no se ve lógica, es algo nuevo para ustedes. Por eso es que vamos a ir de a pocos, ¿sí? Necesitamos tener muy en claro cuándo hablamos de una proposición simple y cuándo hablamos de una proposición compuesta. Esto es primordial. Para poder hacer el tema de formalización, necesito tener muy claro cuándo hablo o cuándo estoy hablando de una proposición simple y cuándo estoy hablando de una proposición compuesta. Bueno, sin más, empecemos. ¿Qué es formalizar? Formalizar lo podemos ver en muchos aspectos, más que todo en la matemática. Cuando hacemos ecuaciones, por ejemplo, en el planteo de ecuaciones que ustedes han visto quizá en quinto, en sexto de primaria, te daban un texto y te decían, llévalo hacia una ecuación, plantea una ecuación. Por ejemplo, el doble de un número aumentado en cinco, ¿no? Un doble de un número aumentado en cinco. Y tú tomabas dos X más cinco es igual a dos. Para la lógica, formalizar es algo parecido. Es un procedimiento por el cual se transforman textos en esquemas lógicos. Solo presenta variables, conectores lógicos y signos de agrupación. ¿Qué quiere decir esto? Que un texto o el lenguaje que comúnmente usamos, como por ejemplo el que estoy usando ahora para comunicarme con ustedes, vamos a representarlo simbólicamente, vamos a utilizar variables, vamos a utilizar símbolos que representarán a los conectores para poder formalizar, es decir, expresar en lenguaje simbólico o lenguaje matemático una proposición. ¿Qué vamos a necesitar en este caso? Lo que vamos a necesitar son variables proposicionales. ¿Y por qué se llaman variables proposicionales? Por ejemplo, la matemática utiliza muchas variables. El álgebra, tú sabrás que utiliza variables como la X, la Y. La lógica, al ser un curso de matemática, no va a ser la excepción. También necesita ayudarse de algunas variables. Pero estas variables van a ser un poco diferentes a las otras. Estas variables toman un nombre de variables proposicionales. ¿Y por qué? Porque son variables que van a representar a las proposiciones. Por eso se llaman variables proposicionales. Son letras con las cuales se representa cualquier proposición simple. ¿Ves? Aquí está un concepto que nosotros debemos tener muy claro, que es el concepto de proposición simple. Si se utiliza letras minúsculas, se hace en el siguiente orden. P, Q, R, S. Generalmente estas son las más usadas. ¿Ok? Son las más usadas. Para la lógica, son las más usadas. Generalmente cuando alguien te habla de lógica, automáticamente pensamos en P, Q, R, S. Como las variables más usadas por la lógica. Pero también se pueden utilizar letras mayúsculas. Pero se hace en el siguiente orden. Desde A hacia adelante. A, B, C, D. ¿Ok? Nosotros vamos a trabajar generalmente con estas variables de acá. Con P, con Q, con R y con S. Bien. Entonces, ya sabemos, ya conocemos qué es formalizar. Y ya sabemos qué es una variable proposicional. Otro punto importante que nosotros ya hemos visto cuando conocimos las proposiciones compuestas. Son los conectores lógicos. Los conectores lógicos son operadores que se utilizan para conectar o unir proposiciones simples. Operadores que se utilizan para conectar o unir proposiciones simples. Recuerda, cuando tú unías dos o más proposiciones simples, tú obtenías una proposición compuesta. Entonces, en la mayoría de casos, cuando sea de formalizar, nos vamos a chocar con proposiciones compuestas. En su mayoría de casos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener que determinar cuáles son estos conectores lógicos que están uniendo a las proposiciones simples. ¿Para qué? Para poderlas separar. Para poder simbolizar ese conector. Y podamos formalizar. Estos conectores pueden ser de dos clases. Diádicos y monádicos. Si hablamos de conectores diádicos, estamos hablando de conectores que sirven para unir dos proposiciones. Por eso se llama diádicos. El prefijo di significa dos. Son conectores que se utilizan para unir dos proposiciones. Y hay un conector que se llama monádico. Quiere decir que solamente le va a afectar a una sola proposición. Ya lo conoceremos. Los operadores diádicos tienen un doble alcance. Hacia la derecha y hacia la izquierda. Es decir, que afectan a dos variables. Y son los siguientes. Nosotros vimos, nosotros vimos en el caso de las proposiciones compuestas, dijimos que las proposiciones compuestas se podían dividir en proposición conjuntiva, disyuntiva, implicativa, replicativa. En este caso, los conectores tienen que ver mucho con ese tipo de proposiciones. Por eso es que la hemos estudiado antes. El conector llamado conjuntivo representa la conjunción. ¿Sí? Y su símbolo es esta, como una V invertida. Es la I, la comúnmente llamado I. Nosotros decíamos proposiciones conjuntivas. Ya, justamente estábamos haciendo referencia a las proposiciones que se unen con la letra I. Por ejemplo, Carlos y Daniel son músicos. Carlos es músico y Daniel es músico. Ahí está el conector I. Luego tenemos el disyuntivo que representa a la conjunción, es decir, a la letra O, al conector O. Puede ser inclusivo y exclusivo. Inclusivo cuando incluye, exclusivo cuando excluye. El símbolo del inclusivo es una V, parecido a una V, y del exclusivo es una, es un triángulo. Ya veremos cuando, cuando, cuando hablamos de una O inclusiva o cuando hablamos de una O exclusiva. pero te voy adelantando, la O inclusiva incluye la posibilidad de que ambas proposiciones se den a la vez. Por ejemplo, Luis es profesor o es músico. ¿Qué sucede si Luis es profesor? Puede ser músico, no hay problema. ¿Puede ser profesor y músico a la vez? Sí. Pero cuando es O exclusiva, por ejemplo, te podría decir, Luis nació en Piura o en Lima. Si la proposición primera, Luis nació en Piura, es verdadero, la segunda proposición que dice, Luis nació en Lima, necesariamente tiene que ser falsa. No pueden coexistir estas dos proposiciones siendo verdaderas ambas. No se puede. Una de las dos tiene que ser falsa. Ya lo veremos con ejemplos. El implicador, cuando hablábamos también de las proposiciones implicativas, representa la conjunción. Cuando decimos, si haces tus tareas, entonces sacarás buena nota. Ahí hay una proposición de ese tipo. Si haces tus tareas, entonces sacarás buenas notas. Si estudias para tu examen, entonces aprobarás el curso. El replicador, muy parecido al implicador. Pero, en este caso, tenemos primero la consecuencia y luego la causa. El conector representa un ya que, a un por qué. Si yo digo, sacaste buenas notas ya que estudiaste para tu examen. Sacaste buenas notas porque hiciste tu tarea. Es la misma información, simplemente que se dice de una manera diferente. Su símbolo es una flecha regresando, ¿no? Una flecha hacia la izquierda. Y el último conector diádico, que es el bicondicional, y representa a una conjunción compuesta sí y solo sí. Sí y solo sí. ¿Qué quiere decir sí y solo sí? Que la condición va para los dos lados. Por ejemplo, María irá a la fiesta sí y solo sí. Carla también va. Una condición doble. Símbolos de agrupación. Bueno, ya ustedes conocen los paréntesis, los corchetes, las llaves. Se utilizan para separar y agrupar proposiciones. Aparecen cuando en un texto encontramos signos de puntuación, como la coma, como el punto y coma, como el punto seguido. Ya estos signos de puntuación en nuestros esquemas lógicos van a ser los paréntesis, los corchetes y las llaves. También podemos poner o se van a tener que poner estos signos de agrupación de acuerdo a la jerarquía de los conectores. ¿Qué quiere decir la jerarquía de los conectores? Que hay conectores que son un poco más importantes que otros. ¿Sí? Por ejemplo, el conector está aquí de menor o mayor importancia. El negador, luego el conjuntor y disyuntor débil, es decir, la I y la O, luego el implicador o replicador, la O fuerte o disyunción fuerte y la bicondicional. Bien. Vamos a trabajar con este ejemplo y vamos a ver cómo podríamos formalizar. A ver. dice, Mario Vargas Llosa es escritor y Gastón Acurio es chévere. Lo que yo tengo que identificar en primer lugar es que si esta proposición que me están dando, si esta proposición que me están dando es simple o es compuesta. Eso es lo primero que yo tengo que identificar. Entonces, ¿cómo sé si la proposición es simple o es compuesta? Intento separarla. Intento decir, a ver, si la separo en una proposición uno, tendría que Mario Vargas Llosa, Mario Vargas Llosa es escritor. Y una proposición dos, yo tendría que Gastón Acurio es chef. Listo. Fíjate que cada una de estas proposiciones tienen sentido. Entonces, yo voy diciendo aquí que esta proposición que me han dado es una proposición compuesta. Eso es lo primero que yo tengo que decir. Es una proposición compuesta. Ahora, como es una proposición compuesta, yo voy a tener que asignarle a cada una de estas proposiciones simples que me ha salido una variable proposicional. te dije que íbamos a trabajar con las variables proposicionales comenzando desde P en minúscula. Quiere decir que la primera proposición que dice Mario Vargas Llosa es escritor, le voy a colocar la variable P. Y a la segunda proposición que dice Gastón Acurio es chef, le coloco la segunda proposición. Listo. Ahora, ahora, yo necesito saber cuál es el conector lógico que los está uniendo. Conector lógico. ¿Cuál es el conector lógico que los está uniendo? Y si yo me fijo aquí, el conector que une a los dos es el I, porque dice, mira, Mario Vargas Llosa es escritor y Gastón Acurio es chef. Entonces, el conector lógico es el conjuntor y su símbolo es este. Luego, simplemente, voy leyendo y lo voy simbolizando. Mario Vargas Llosa es escritor a esta era P. Luego, el conector y U. Entonces, yo tengo que la proposición dice, Mario Vargas Llosa es escritor y Gastón Acurio es chef. Ahí está. Ahí está. Formalizar. Y ese es todo el proceso de formalización que vamos a hacer. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a ir con otro ejemplo. Me dice, formalizar. Si Andrés trabaja Carlos Estudia coma triunfarán. A ver. Vamos a ver si es simple o es compuesta. Aunque ya, más o menos, te vas dando cuenta que es una proposición compuesta. Proposición 1. Andrés Andrés trabaja. Proposición 2. Carlos estudia. Proposición 3. Fíjate, mira, Andrés trabaja, Carlos estudia, triunfarán. ¿Quiénes triunfarán? ¿Quién triunfará? Andrés triunfará. Y una proposición 4. Carlos triunfará. fíjate que tenemos cuatro proposiciones. ¿No? En ese texto pequeñito tenemos cuatro proposiciones. Andrés trabaja. Carlos estudia, triunfará. Veamos ahora. Tengo que asignarles proposiciones. Tengo que asignarle. A esta sería la proposición P, a la segunda la Q, a la tercera la R, y a la cuarta la S. y voy armando. Dice, si Andrés trabaja y Carlos estudia, hay una coma, me está indicando que ahí acaba una idea y hablamos de los signos de puntuación. Entonces, si Andrés trabaja y Carlos estudia, aquí yo le puedo poner entonces, entonces, triunfarán. ¿Quiénes triunfarán? Andrés triunfará y Carlos triunfará. Y eso, y esto es, y esto es todo lo que estamos haciendo aquí. Ahí está nuestra formalización. Ahí está nuestra formalización. formalización. P y Q en paréntesis, entonces, R y S. Ok, chicos, revisen este material y ya lo trabajaremos mejor en la clase. Ok, nos vemos. Cuídense, un abrazo.